Dulce virgen milagrosa, virgen santa tan hermosa, con tu figura armoniosa, tu eres virgen dolorosa. Hoy te brindo mi oración, con esta humilde canción, sepas de mi devoción, de mi amor y mi pasión. Dulce madre de Jesús, que has sufrido con su muerte, que has llorado ante la cruz, al sentir su cuerpo inerte. Hoy te pido tu clemencia, tu perdón y tu paciencia, que ilumines con tu luz, a millones de conciencias. Que ilumines con tu luz, a millones de conciencias. Que ilumines con tu luz, a millones de conciencias. Gracias. 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 Gracias.